Hola gente de Youtube como están espero que bien chicos y chicas de raza Saiyajin como vi que le está gustando la teoría como cumplido es deuda aquí el capítulo 5 de que hubiera pasado si yo reencarnaba en Black Goku 5 likes y subo el otro episodio sin más tanto que decir sigamos con la teoría que se va a poner Picardoro al espacio vámonos ya es la moda un EPT en mis manos deja todo todo el tiempo quiero reír confundido nunca lucir no he gozado suficiente aburrido no ya no quiero estar ni veremos ese tiempo y a volar un mundo mejor juntos construir sin temor con amor será todos los muros romperé todas las puertas abriré yo te guiaré una vez más y lo imposible venceré con gran valor superarás todas tus metas pronto lograrás y gritarás que fácil es hay imposibles para mí juntos con Dragon Ball Super Genosa más se impresionará desde el universo 6 estaban peleando con Black dándole un poco de problemas a la hora de esquivar Kiabe y Caulifla se transformarían en Super Saiyajin Black diría genial sus golpes me harán daño dándole una paliza a Black ambos dirían que pasa Black no que tan fuerte solo eres un debilucho sacaría una sonrisa ambos darían un paso atrás Black gracias por este dolor Saiyajines me ayudaron con mi calentamiento este dolor me hará más fuerte si no saben expulsaría Ki transformándome en Super Saiyajin 2 en mi mente bien ya recupere mi poder perdido ahora tengo más poder por mi Senka y ahora creo que este Super Saiyajin 2 le daría pelea a Bills pero no tanto asombroso dirían los Saiyajines pensé Kale tienes un poder oculto que si puedes controlar quieres hacerte fuerte y ya no depender de tu hermana vamos Kale se animaría y se transformaba en el Super Saiyajin legendario Caulifla le diría todo el cariño que le tiene así Kale controlaría su forma bien comencemos así peleando la plataforma estaría temblando del poder de los Saiyajines los robots del universo 3 irían a pelear contra Goku pero les ayudaría 17 y 18 abro paréntesis aquí el universo 2 fue eliminado además quedan 4 universos que tienen sus guerreros fuertes cierro paréntesis Black y los Saiyajines estaban dando lo mejor de si cargarían sus ataques poderosos impactando contra mi y se vería a Black en Super Saiyajin 3 bien querían ver esta transformación está muy genial no pero ya es necesario acabar con ustedes humillando a los Saiyajines y cargaría una rafaja de ki sacando a los 3 pero una luz debería a Ketla en mi mente lo que me faltaba la fusión bueno Kiave estaba en Super Saiyajin 2 y Ketla en Super Saiyajin legendario rayos ahora si tengo que pelear en serio esquivaría sus golpes potentes bien quieren aumentar su poder ahora verán me transformaría en Super Saiyajin roce otra vez esa transformación venció al Saiyajin madrino y derrotó a un inmortal los guerreros del universo 3 se fusionarían en Anibaza aquí este mortal será más fuerte jaja sigamos los guerreros Z estaban dando de pelea sería inútil ya que sus golpes no le afectaban los estaba humillando pero se vería como Anibaza cayó y los escombros verían que era Ketla Kiave y Black Goku un día gracias por la ayuda quienes recibieron a Ketla es la fusión de Kualizna y Kale yacen hace la fusión es una ventaja grande pero tiene un clara desventaja como los seres se fusionan hace menos solo pero cuando se ha eliminado los dos seres también se van así que no es correcto eso iba a decir Luis verdad Luis diría que si algo sorprendió y como se enteraron que nos estaba apaleado PZZ verán unos minutos antes Black es Super Saiyajin roce iba a comenzar la batalla pero verían que estaba Anibaza peleando contra los guerreros Z Black les hablaría a los Saiyajines del universo 6 me quieren ayudar a eliminar al peleador Anibaza ellos dirían que si solo una condición que después de eso vamos a pelear y Black claro así pasó Goku vaya bien comencemos Ketla, Goku, Vegeta, Gohan y Black irían a pelear con Anibaza dándole problemas con un conjunto de técnicas de Black y Gohan les estaba dando problemas Anibaza demasiado enojado dispuesto a acabar con esto cargaría una gran bola de energía los guerreros no sabían que hacer le diría a 17 y a Goku hay que hacerlo responderían que si vamos chicos cargen sus mejores ataques poderosos se vería un choque de poderes masivos a los 17 le conectaría un golpe a su núcleo destruyéndolo pero no le importa quería sacar a los demás diría a Black Kitten se gritaría y darían a Black el Super Saiyajin roce con un ataque pasando el Super Saiyajin 2 gritaría Kaioken por 30 eliminado Anibaza quedando 3 universos Black caería cansado vaya que eso asombroso Vegeta como tienes ese poder pues entrené en el futuro de Trunks en la habitación del tiempo así cremenente mi poder estar a la par de los dioses escucharían eso y dirían en serio si diría a Black podría pelear contra 3 pero con todos a la vez no los dioses con una sonrisa muy bien mortal nos sorprendes eso fue asombroso espero que sean así conmigo Black claro no comas ansias Jiren viéndose el universo 7 tiene a Goku Vegeta Poan y Coro 17 18 Frinzer y Black el universo 6 tiene a Hit Ketla Kiave y los dos Namekianos el universo 11 tiene a Jiren Hispo y Toko los guerreros se estaban viendo fijamente a la velocidad de la luz que nadie vio menos Jiren vieron como estaba Black enfrente de Kefla comenzando con su pelea también Goku contra Jiren nuevamente Jiren contrató por Hispo contra Friseirohan y Picoro contra los dos Namekianos Vegeta peleara contra Jiren dando golpes que le afectarán un poco a Jiren pero Jiren no humilló xdxd mientras tanto Black y Kefla Kiave están peleando en un descuido de Black le conectarían varios golpes yo por dentro es ahora de acabar con esto ya mi sello está a punto de romperse me sacaría de mis pensamientos día Kefla en Super Saiyajin 2 legendario y Kiave en Super Saiyajin 3 rayos ahora tienen más poder ahora me toca a mi expulsado gran poder pasando nuevamente al Super Saiyajin Rose fase 2 en un combo de Gohan y Picoro sacarían a los dos Namekianos Kefla y Kiave le estaban dando la paliza a Black Topo y Hit se quedarían viendo y comenzando con su pelea Hit activaría su salto del tiempo dándole varios golpes Topo aumentarían su poder dándole problemas a Hit 17 y 18 ayudarían a Hit los androides tienes problema eh bien te vamos a ayudar Hit gracias vamos rápido dándole golpes fuertes a Topo que le sacarían el aire cargarían un super ataque impactando contra Topo diría si la justicia no vence el mal yo lo haré aumentaría su poder viendo a Topo en modo dios de la destrucción todos son prendidos Bermud diría el será el próximo dios de la destrucción del universo 11 Topo eliminaría a Picoro y a 18 pero antes 18 le daría energía a Goku y Vegeta y Picoro a Gohan Topo vería a 17 y a Hit espero que me den pelea ya que estoy en otro nivel Vegeta y Goku aumentarían su poder Goku se transformaría en Super Saiyajin 2 con Kaioken por 20 y Vegeta aumentaría su poder alcanzando su forma completa del Super Saiyajin y esa evolución estos dos tenían más poder y giren algo sorprendido diría bien quiero ver el poder de los Saiyajins más fuertes Gohan en estado místico y Frizer en su forma Golden verían a Dispo que aumentó su poder alcanzando su forma rápida Ketla y Kyabe estaban intercambiando golpes y las franzas de Ki contra el Lazio no me quedaría atrás dando de problemas a estos dos me darían un golpe mandándome contra las piedras y me dio un gran ataque y impacto contra mi nivel de rayos ahora son más fuertes y el Super Saiyajin Rose fase 2 no puedo hacerles frentes y aumento mi poder no creo que pueda Sarama Black diría que pasa esos Saiyajins son muy fuertes si lo sé pero quiero ver donde en su límite tu sello está a punto de romperse yo con alegría mi poder va a regresar ahora mi Super Saiyajin Rose será más fuerte si bueno te dejo quiero ver como peleas bueno gracias Sarama Ketla y Kyabe se estaban riendo jaja no eras tan fuerte solo eras un hablador Bills en sus pensamientos ay con esos mocosos champas se estaba burlándose jaja bueno eso tiene que decir que Kiger Vero Oscuro perdió Sarama y Daishinkan dirían ya es el momento todos los dioses y participantes dirían de que Black rompió su sello ahora va a mostrar su verdadero poder la plataforma estaría temblando del gran poder el humo se si parla viendo a Black que su ropa estaba recuperada y con una sonrisa muy bien que comience la verdadera pelea que pasará que Fly y Kyabe podrán contra Black Goku y Vegeta derrotar a Nagin en Toko en su transformación vencerá a Hit y 17 ellos podrán contra el Black mostrará su verdadero poder y hará temblar un poco a los ángeles esto se verá en el próximo capítulo de que hubiera pasado si yo reencarnaba en Black Goku 5 coliques y borón la teoría bueno nos vemos hasta la otra chicos y chicas de raza Saiyajin